Con el objetivo de brindarle a la población boqueña mejor calidad en el sector salud, el Ministerio de Salud de esta localidad inauguró una casa base en el barrio San Miguel, el cual el acercamiento y la atención médica será mejor a los habitantes de este sector. Estamos inaugurando esta casa base en pro de mejorar las condiciones de salud de esta población. Estamos acercando la salud al pueblo, estamos acercando las clínicas o esas, ¿verdad?, hacia los barrios y las comunidades. Habitantes de este barrio y aledaños a él manifestaron su alegría en esta iniciativa que realizó el Ministerio de Salud, ya que ellos se sienten más seguros que a la hora de una emergencia ellos no tendrán que asistir hasta el Hospital General de este municipio. Está muy bueno porque usted sabe que hay tantas enfermedades que ya están infectándose ahora, epidemias de todas clases, y usted sabe que hay que prevenir de todas clases de enfermedades. Está bueno porque a veces nos toca muy largo ir hasta el centro de salud, porque a veces uno viene ya al lado de la revierta, y está bien. Está bueno pues que se preocupe por la gente. Sí, está bueno porque usted sabe que todos necesitamos, hagámosle el medicamento que es si estamos enfermos y cuesta tal vez ir a uno hasta el lugar del centro de salud. Desde el departamento de Boaco, con imágenes de César Almendares, en Crónica TN8, Ariel Mena.